La Iguana.tv 10 años de verdad Incluso financieramente, o sea, incluso económicamente, a saber que Estados Unidos todavía domina el poder financiero mundial, todavía controla la fuerza del dólar y de las divisas fuertes en el mundo, y Estados Unidos todavía impone bloqueos y sanciones a los pueblos y otros países occidentes lo apoyan o lo obedecen. Pero, inclusive fíjate en países pequeños como Venezuela, que está echando para adelante. Nosotros hemos sabido sortear todas las amenazas, todas las sanciones crueles y criminales, y se va demostrando que eso es parte de un tiempo ya pasado. A este mundo nadie lo para. A este mundo de nuevos mecanismos comerciales, nuevos mecanismos monetarios, del surgimiento de los criptoactivos, de las criptomonedas, de las monedas digitales, eso se pierde de vista. Así como en el campo comunicacional, las redes sociales, llegaron y cambiaron todo, cambiaron el mundo comunicacional, cambiaron el mundo cultural, definitivamente, así, las nuevas experiencias de monedas digitales, criptomonedas, criptoactivos, intercambio en trueque, intercambio en monedas locales, ya definitivamente, configurará, ese nuevo mundo en el campo de las finanzas, de las monedas, que es el que tú me acabas de preguntar. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.